Y pues si amigos como ven aquí tenemos nuestra cámara de seguridad Y si este aldeanito está vigilando nuestros diamantes Y vamos a ver por aquí en nuestra pantalla si está checando nuestros diamantes Vamos a ver nuestros diamantes Y si aquí está nuestra cámara de seguridad Ahora tengo una cámara de seguridad ahí en mi casa Veanla ahí está Y vamos a ver que hay aquí no a ver Y como vemos amigos aquí está el aldeanito Está aquí arriba lo puse aquí arriba en el techo Súper mamalón al aldeanito Cabrón ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasa tú? ¿Por qué haces tanto ruido? Chingada madre te estoy hablando Uy está bien ¿Qué pasó? A ver cabrón ¿Por qué me estás pinches grabando? Pues porque es mi casa y le puse una cámara de seguridad Ni madres a mí no me está grabando pinche madre Si no le rompo su madre ahorita güey ¿Qué eres el prankedio? ¿Qué para estar grabando? Pues no pero le estoy enseñando un tutorial a los niños Mira cabrón hasta te trabas Pero es que le estoy enseñando un tutorial a los niños De cómo este De cómo este tener cámaras en Minecraft Ni madres ¿Por qué me estás grabando güey? Vete a grabar la cola cabrón pinche cerda ¿Cómo ves? Uy perdón Si es que no debes de grabar güey Ahorita pinche marrana pinche puerca Oye cálmate Puerca Ahorita nos vamos a romper la madre Ahorita me voy a bajar de aquí Si te bajas de ahí te vas a caer y te vas a pegar Ahorita pinche madre Oye cálmate Ahora qué Y que onda amigos de YouTube Si de YouTube aquí tu amigo GeorgieGamer072 grabando un video De Micropocket Edition Y pues nada Si el día de hoy amigos les traigo un video Super cutre Super chingón Bueno pues si amigos les traigo un video Sobre cámaras de seguridad Vigilar a tu vecina O si en Minecraft Orale chido Y pues si amigos como les dice el titulo Cámaras de seguridad y si totalmente sin mods Funcional Todo esto ok Y pues bueno amigos antes de empezar el video Me van a decir Georgie estos son mods Ay 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 No, no son mods señores Es totalmente vanicia Como me decían Es vanicia Es vanilla Es totalmente oficial de Minecraft Tienen que tener la última versión La última build La que está en la Play Store Deben de tenerla Para que esto les funcione Ok Bueno a ver Les voy a explicar algo antes de iniciar el mundo Ok amigos Cuando vayan a crear su mundo Para que todo esto Para que todo esto Les funcione a ustedes Le van a dar Crear nuevo mundo Obviamente Y le vamos a dar Que sea Pues en creativo Obviamente Tiene que ser en creativo Si no No les va a funcionar Y tienen que activar Estas dos opciones ¿Cuáles van a activar? Usar juego experimental Si Activar trucos Debe de estar activada Y la Education Edition Debe de estar educada Ay perdón Debe de estar activada ¿Cuál? Education Edition Inglés Pinche inglés Ok Como les repito Tienen que tener activado Usar juego experimental Y Tener activada La Education Edition Pinche inglés Estas dos Y le dan crear mundo Y ahora si Todo esto les va a funcionar Lo de las cámaras Y pues ya amigos Vamos a mostrarles esto Uhuhuhu Jajaja Y si amigos Como verán aquí Tenemos nuestras cámaras de seguridad Y si Estamos vigilando Diamantes Estamos vigilando Mi casa Estamos vigilando A mis cultivos A mis cerditos Y a mis abejitas Y aquí estamos cuidando Oh si El cofre místico El cual tiene Uhuhu Diamantes Y una espada mamalona Como esta Oh si Y miren Acá les voy a enseñar Y como vigilamos Estas zonas Les voy a enseñar Como vigilamos Estas zonas Ok Acá tenemos la cámara 1 Que está vigilando Los diamantes Que son estos de acá Y vamos a checar Como están los diamantes O sea Vamos a imaginar algo Vamos a imaginar algo Que nosotros estamos aquí Picando Ochi 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 Estamos picando Y decimos Y que tal Si llega mi amigo Y me quiere robar Mis diamantes Oh papu Pues nada más Te vas aquí A tu cámara de seguridad Le apretas aquí Y ya checas Ay que mamalón Uhuhu Y miren Y miren Y miren Aquí podemos verlo En tercera dimensión Lo que está haciendo En tiempo real Miren por ejemplo Aquí tenemos los bloques Aquí no hay ningún mob Si su amigo Se los quiere robar Estos bloques Va a aparecer su amigo Aquí en la cámara de seguridad Ahora vamos a checar Cuidando a mi cofre Bonito Mi cámara de seguridad Y vamos a checar Los cultivos Con los aldeanos Ok Ahí están mis puerquitos Mis aldeanitos Todo bonito 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 Carnal Oh si a poco no Carnal Ok ya Este Miren Esto lo puse de decoración Esto Esto Esta cosa Como esta marquesina Esta marquesina Sería como la cámara de seguridad Es totalmente Esto Este Decorativo Pero si parece Como si fuera una cámara Y ven este cuadro Que se le llama Hitbox Creo se le llama Hitbox Así como dice El pinche Rich Hitbox Así Hitbox Y si amigos Como les decía Estos son Bloques decorativos O este poste Es decorativo Si para simular Una cámara Y pues si Me van a decir Georgie Como hiciste Todas estas interfaces Como hiciste eso Se ve complicado No No es nada complicado Sinceramente Es Es sencillo Es sencillo Nada más hay que saberlo Entender Ok 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 Con este bloque Que se llama El bloque de estructuras Si el bloque de estructuras Este Construí esto Bueno Hice la interfaz De la cámara Y todo eso Este bloque Es mágico Y si Como lo obtuve Muy fácil Nos vamos a ir por acá Y Vamos a escribir Jive Vamos a ver Si se está escribiendo Esto Si se está escribiendo Jive Vamos a poner Arroba S Que sería yo Y vamos a poner Estructure Uy Que estoy escribiendo Ok Ok Estructure Y un bajo Le damos Block Y ya Como vieron Aquí ya me lo dio El bloque de estructuras Amigos Y así Así es como Se utiliza esto Ok Ahora vamos a poner Un bloque de estructuras Por Bueno aquí no Para que no nos estorbe Vamos a irnos un poquito Más para allá Ok amigos Aquí lo tenemos Y como verán Se crea automático La hitbox Esto que es la hitbox La hitbox Es Lo que la cámara va a ver ¿No? Por acá Si Este bloque de estructuras Se utiliza para muchas cosas Para copiar estructuras Este Ya lo Ya lo vieron en PC Se copian estructuras Puedes hacer Este Casas automáticas O sea que se construyan rápido Pero en este caso Vamos a hacer Lo de las cámaras ¿No? Ya después les voy a explicar Cómo se utiliza bien Este bloque Pero Vamos a empezar Con lo sencillo ¿No? Poco a poquito Ok No es tan difícil Ok Cuando nosotros Apretemos el bloque Nos va a salir Esto Ok Como verán Aquí tenemos esta hitbox Así se le dice Este cuadrado ¿No? Con estas líneas blancas Esto es lo que la cámara Va a ver Entonces Digamos Si yo abro esto Esto es lo que está viendo Lo que esté dentro De este bloque O la hitbox Es lo que va a ver La cámara Ok Espero que me hayan entendido Ok Por ejemplo Nosotros vamos a poner Unos bloques Acá Aquí enfrente Y yo quiero que la cámara Vea estos bloques O vigile estos bloques ¿Cómo lo hacemos? Ok Vamos a mirar hacia allá Vamos a desplazar Este La hitbox Para que la cámara Pueda verlo ¿Cómo lo desplazamos? Si se dan cuenta Aquí dice Desplazamiento Ok Vamos a desplazarlo Hacia enfrente Vamos a ver Si podemos hacerlo Ahora Ahora quiero que me pongan Mucha atención Verán estas líneas Que hay un azul Una roja Y una verde Y una verde La verde Es para que se desplace Hacia arriba La azul Es para que se desplace Hacia enfrente Y la roja Es para que se desplace Hacia los lados ¿No? Como están viendo por acá Entonces Si nosotros queremos Que se vaya para enfrente La hitbox O la caja esta blanca Vamos a decirle así La caja blanca Si queremos que se vaya Hacia enfrente Vamos a ponerle Aquí unos 3 bloques Hacia enfrente Ok Y como vemos Ya avanzó Unos 3 bloques Y así le vamos Este ajustando Vamos a ponerle ahora Unos 9 bloques A ver hasta donde está Como vemos aquí Ya se va acercando Un poco a los bloques Que puse ¿Qué tal ya no? Vamos a ponerle Unos 12 bloques Y vamos a ver Donde está Ahora avanzó Un poquito más Vamos a ponerle Ahora si unos ¿Cuánto le pondremos? Unos 13 ¿No? 14 bloques Aquí está Uy Por lo menos Ya estamos viendo Algunos bloques Vamos a ponerle 15 Unos 16 17 A ver Ahí está Y como vemos amigos Ya se desplazó Hacia acá enfrente Vean Ahora es ajustarla Que se vaya del lado Izquierdo ¿No? Izquierdo Sí Izquierdo Que se vaya del lado izquierdo Ok Vámonos al bloque Y como les dije La X Es para que se desplace Hacia los lados Como vemos aquí Y lo vamos a desplazar A 1 A ver Ahí está Vamos a ponerle 2 Un 3 Un 3 Ahí está Y sí amigos Miren Aquí ya desplazamos Todo esto Y ya tenemos La hitbox O los bloques Así ya los podemos Vigilar los bloques Ok señores Esto es para que ustedes Vayan jugando Con los ajustes De este bloque Y todo esto Miren vean Nosotros también Podemos desplazar Hacia abajo Para ver los bloques Que hay acá Por ejemplo Aquí tenemos el bloque De tierra Pero también podemos Desplazar hacia abajo La hitbox Con esto Menos 2 Vamos a ponerle Y ya vemos Menos 2 bloques Ya vemos 2 bloques Más de la tierra De la parte de abajo Y como vemos Aquí se puso un gatito Y vamos a estar Mira por ejemplo Se mueve el gatito Se ve como Este Lo puedes vigilar Esto Con este bloque Puedes hacer millones De cosas Pero ahorita Le estoy mostrando Esto de las cámaras Espero que me hayan Entendido muy bien Ok Entonces Por ejemplo Que más podemos hacer Con esto Ok Nos vamos a ir acá Al bloque Podemos hacer Que la caja O la hitbox Este Se haga más grande Que abarque más espacio Y pueda haber más bloques ¿No? ¿Cómo hacemos esto? Acá hay otra opción Que dice tamaño Y le vamos a poner Que del tamaño Sea un 10 Ahí está Ya vemos más bloques Este Acá Al igual De largo Le vamos a poner Que sea igual Unos 10 bloques Ahí está Y de alto Igual unos 10 bloques Ahí está Y ya tenemos aquí Nuestros bloques Y ya podemos vigilarlos Y todo lo que entre En esta zona Aquí En esta zona Todo lo que entre En esta zona Sus amigos Mobs Este Todo eso Lo vamos a poder ver En nuestro bloque cámara Ok Vamos a poner algo aquí Vamos a poner un pistón Ok Amigos Como vieron aquí Acabo de poner Un bloque Aquí acabo de poner Este Un pistón pegajoso Si El cual se mueve A cada ratito Y si todo esto Se va a actualizar En tiempo real En la cámara Ustedes pueden ver Lo que hacen Sus mobs Cómo crecen Los cultivos Cómo crecen Los cultivos Cómo este No sé Este Quién les roban Sus diamantes En las cámaras De seguridad Puse todo esto Para que lo veamos Desde la cámara Esta es nuestra cámara Vamos a activarla Y como vemos Aquí está El pistón Que pusimos Y se está moviendo Aquí están Los alienitos Todo esto Y si amigos Eso está muy interesante Y pues sí Por ejemplo Acá Estamos vigilando A nuestro cofre Como les mostré Al inicio Pero miren acá Que acabo de hacer Una casita Ok Y si sus amigos Los quieren trolear A ustedes Ya van a poder Checar esto Por ejemplo Vamos a ir acá Y aquí está Nuestra casa Sí Y ahora ¿Cómo la vigilamos? Georgie Pues así Nos metemos Y la vigilamos Ahora Por ejemplo Vamos a imaginar Que nuestro amigo Diga No Pues que le quiero Tronar su casa Y ustedes aquí Ya checan Que hay una dinamita Ahora Imaginemos Que su amigo La enciende Y ustedes Van a ver Todo esto En cámara Vean Y ahí se vio Cómo se destruyó Su casa Adiós Mi casita Bye Sí amigos Esto se actualiza En tiempo real Estas cámaras Están súper chidas Este Pueden hacer Todo esto Claro Y vean O sea Y esto es total Y es Minecraft Vanesha Oh sí Vanesha Y pues sí amigos Esto sería todo Por el video de hoy Sí Esto es todo Si tienen alguna Alguna duda Por el bloque De estructuras Coméntenlo Aquí en la descripción Me van a decir Es que el bloque De estructuras Hace más cosas Y sí Hace millones de cosas Que luego les voy a mostrar En siguientes videos Por ejemplo Como les decía Este bloque puede hacer Maravillas En Minecraft Pocket Edition Ya funciona el bloque Antes no funcionaba En la última versión Que es ahorita Ya funciona Y hace maravillas O sea El structure block Hace maravillas Por ejemplo Nosotros Estamos viendo Nuestros diamantes Pero no solamente Los podemos vigilar Los podemos copiar Por ejemplo Vamos a Guardarlo Le vamos a dar Aquí en guardar Y le vamos a dar Guardar Ya la estructura Se está guardando Ahora por ejemplo Yo quiero aparecerla Como por acá A ver Sí amigos Lo podemos cargar Como por aquí Le vamos a poner acá Cargar Y le vamos a poner Cámara Diamantes Y le vamos a dar En cargar Y miren Por ejemplo Aquí ya se cargó Los diamantes Oh sí Millones de maravillas Podemos hacer con este bloque Se copió Todo aquí Se copió De este lado Sí amigos Podemos hacer Maravillas con este bloque Pero en un siguiente video Les voy a traer todo esto Ahorita abarcamos Lo sencillito Que es lo de las cámaras Que es esto Y la verdad Si es muy útil En serio Es muy útil Aquí yo le puse Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4 Y aquí yo le puse Un diamante Para señalar los diamantes Así muy bonito Vamos a ver Que están haciendo Nodo Aquí En nuestra casita Están los alienitos Mamones O si mamalones Uno Miren Miren Vamos a ver Por aquí atrás Que están haciendo Qué bonitos Qué bonitos Los alienos Vamos a ir a la otra cámara Que está vigilando Nuestro cofre Parece que todo está bien Sí Vimos acá Los cultivos Y sí Ya crecieron mis cultivos Hay un gatito encerrado Tenemos a nuestros puerquitos Y a nuestros aldeanos Están ahí Qué bonito Qué bonito Y pues nada amigos Recuerda que este video Si te ha gustado Regalame tu pequeño Gran like Sí Suscribirte a tu canal A este canal Perdón Suscribirte a mi canal Si eres nuevo Sí Y pues nada Y tu amigo GeorgieGamer 072 Se va Adiós amigos Los quiero Bye 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 Gracias por ver el video.